Buenos días a todos y gracias por regalarnos un poquito de vuestro tiempo para que os contemos una cosita. La charla va principalmente, ahora lo veréis, de problemas a la hora de aplicar la analítica, de por qué deberíamos optar por una u otra opción y si tiene cierto sentido, como vamos a ver, el no reinventar la rueda en algunos casos. Habrá proyectos en los que sí aplique el empezar y montar la infraestructura desde cero, un clúster, la configuración del mismo, las aplicaciones y demás y habrá otros en los que no tenga sentido. Entonces, básicamente vamos a ver el por qué de esa necesidad o de esa problemática, vamos a ver si la nube o servicios gestionados nos pueden ayudar a eliminar esa problemática, vamos a ver una demo en vivo, ahí arriesgando con todo, que ya veremos, fallará seguro, y luego veremos unas conclusiones. Lo primero presentarnos, él es Andrés, Andrés Navidad, yo soy Andrés Macarrilla, hacemos lo que podría ser un rol de solution architect o arquitecto de soluciones y los últimos años hemos estado prácticamente trabajando con tecnología Big Data y los últimos meses o último año ya trabajando con soluciones en la nube aplicando tecnología Big Data. Como veréis, porque venimos uniformados para ello, somos de la misma empresa, somos de paradigma en este caso y estamos en un equipo en concreto que trabaja única y exclusivamente con soluciones de Google, conocemos el resto de nubes, pero nuestra especialización al menos en los últimos meses es con la nube de Google. Dicho eso, yo creo que no os descubro nada, nos ponemos ya en materia, yo creo que no os descubro nada si os digo que actualmente estamos generando más datos de lo que hemos generado en toda la historia. Estamos hablando de que generamos a día de hoy 33 zettabytes de información, o hemos generado 33 zettabytes de información, datos del año pasado, y la previsión no parece que se vaya a estancar, ¿no? 175 zettabytes de estimación que vamos a generar de información dentro de ya 6 años, para el 2025. Además, yo creo que hay una cultura orientada al dato más o menos en la mayoría de las empresas y desde hace prácticamente 10 años, pues quien más, quien menos, ha tenido proyectos de analítica, ¿no? Estoy seguro que si levantamos la mano quién ha hecho o quién está haciendo a día de hoy proyectos de analítica, pues al menos la mitad de la sala, ¿no? Más o menos, efectivamente, pues nos hemos enfrentado con alguno de ellos, ¿no? Pero si te vas a las encuestas o nuestra propia experiencia nos dice que no es tan sencillo este tipo de proyectos, ¿no? Nos encontramos con una encuesta de este mismo año, de febrero del 2019 de la Universidad de Harvard, en la que dice que el 69% de las empresas siguen sin crear esa cultura orientada al dato y siguen sin sacarle al dato todo lo que se le podría sacar, ¿no? Porque no aplicaba bien los procesos y demás. De hecho, el 52% nos dice que no se ven capacitados dentro de la empresa, bien por perfiles o bien por tecnología, ¿no? Muchas veces la tecnología es un lastre en vez de un cohete que nos empuja. ¿El gran problema? Pues tampoco descubro nada, ¿no? Venimos de un ecosistema, venimos de un paradigma anterior en el que las aplicaciones eran los dueños del dato, ¿vale? Los captores del dato y en algunos casos no se podía sacar ni siquiera de ahí. Y en el caso que se podía compartir la información o acceder a ella, era costoso, era delicado, teníamos una visión sesgada de la información que esas aplicaciones tenían y de alguna manera todo nos complicaba o eran todo trabas a la hora de hacer esos proyectos de analítica, ¿no? Donde lo importante es obtener la máxima información posible, ingestar la mayoría o juntar la mayoría de datos de las diferentes fuentes que haya y tener una visión no sesgada de la misma, ¿no? Problemas, como digo, visión sesgada, problemas de integración, replicación del dato cuando empezamos a mover el dato de uno a otro. La solución, pues el concepto, también lo conoceréis, no os descubro nada, ¿no? Después de tres minutos hablando no os estoy descubriendo nada, vamos bien. Nada, el concepto es lo que decíamos, ¿no? Es orientar toda tu empresa a que el dato sea el correo de tu información, a esas arquitecturas datacéntricas centradas en el dato que nos van a ayudar a empezar a aglomerar información, tenerla en un mismo sitio y empezar a consumirla y a mezclarla quien deba acceder a ella y quien deba mezclarla, ¿no? Tenerlo de una manera controlada, no es juntar todo en un mismo lado y que cualquiera pueda acceder. Si es tan sencillo al menos como concepto, ¿por qué luego hay tanta problemática? Bueno, pues por diferentes razones. Aquí he puesto algunas de ellas, ¿no? Hay problemas de regulación y normativa, ¿no? Desde el año pasado, sobre todo aquí en Europa, nos hemos vuelto mucho más estrictos y para bien, yo creo. Hay problemas de seguridad, hay problemas de costes de infraestructura o decisión si vamos a on-premise o vamos a la nube. Tenemos que decidir si apostar por un producto que nos va a crear cierto vendor locking o no. Tenemos que decidir si el producto que nos interesa es para analítica en batch o en streaming. En fin, hay un montón de matices que nos complican la elección, ¿no? La mayoría de matices a nivel de negocio. Pero luego los matices técnicos o más ligados a la tecnología también son importantes porque a día de hoy, desde nuestro punto de vista, la solución de analítica de cualquier empresa debe cumplir estos cuatro puntos que estáis viendo aquí detrás. Tiene que ser una solución que nos permita escalar ante cualquier pico de demanda o ante cualquier volumetría de datos que podamos tener. Tiene que ser resiliente a fallos, ¿vale? Tiene de alguna manera que poderse integrar de forma sencilla o al menos permitir que haya un montón de conectores para diferentes fuentes de datos, ¿vale? Y tiene que de alguna manera demostrar o hacer valer ese ahorro de costes que nos proponen estos servicios gestionados, ¿vale? Dicho eso, ¿cómo podemos empezar a plantear todos esos temas o problemas que hay de inicio? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener claro es el proceso en sí. El proceso en sí de analítica, si lo resumimos muy, muy mucho y lo simplificamos muy mucho, son cinco fases. No hay más. No hay más magia. Hay mucho detalle dentro de cada uno de estos puntos, pero no hay más magia. Hay una fase de ingestión donde recogemos los datos, sea del tipo que sea y de la fuente de datos que sea. Hay una fase de preparación de los datos donde puede ser una simple limpieza o puede ser una transformación mucho más compleja, agregación de los datos. Está la fase de almacenamiento que decíamos, ¿no? Ese lago de datos que de hace diez años venimos viendo por ahí y nos da lo mismo. Ahora mismo no nos interesa el tipo de almacenamiento que queremos. Nos da igual si es un no SQL, una base de datos relacional o orientada a la analítica. Está donde de verdad empezamos a hacer los datos, ¿no? Esa parte donde aplicamos inteligencia y analítica a la información, ya sea a través de algoritmia, a través de la creación de modelos, de lo que queramos. Y está la última parte en la que consumimos los datos o los resultados de la aplicación de esa analítica y esa inteligencia. La parte donde la podemos explotar a través de una herramienta de BI, a través de un dashboard, un informe o compartirla con cualquiera de los compañeros de la empresa. Una vez solucionado o teniendo claro de dónde partimos y dónde queremos poner nuestro foco en la parte de analítica, simplifiquemos todo. Quitémonos de encima todo lo que nos sobra o lo que nos hace perder un poco el foco de nuestro objetivo real, que es un proyecto de analítica, ¿vale? Habrá proyectos, como decía al inicio, en el que tenga todo el sentido del mundo, crearse un clúster, configurarlo, securizarlo, administrarlo, y habrá otros en los que no. En los que los KPIs sean el time to market, el probar si esto funciona para de verdad luego seguir invirtiendo en el proyecto. Entonces, en este tipo de proyectos, lo que hay que quitarse es todo lo que no aporta, ¿vale? ¿Qué no aporta? Pues todo, en este caso, el manejo de la infraestructura. Tenemos que ir a servicios gestionados, donde no tengamos que instalar nada, ni configurar nada, donde la seguridad nos venga de caja. Y tenemos que ir un pasito más allá, además. Si hay a día de hoy nubes o soluciones en la nube, en la que nos dan una serie de servicios gestionados, en las que apoyarnos para implementar los pasos anteriores, pues es perfecto. Insisto, no aplica para todos, pero hay muchos casos en los que hay una serie de KPIs que nos indican que tenemos que ir por aquí, ¿no? Y la nube, en este caso, es un aliado perfecto, ¿no? Porque las diferentes evoluciones de esos CPD de hace 25 o 30 años, que actualmente siguen y tienen que seguir existiendo, en los que la mayoría de las acciones que se hacen sobre ellos son todas manuales y todo el mantenimiento es manual, a la virtualización o la aparición de la misma a principios de este siglo, a la gestión, de alguna manera, de la infraestructura o de esa infraestructura gestionada hace ya casi 10 años, y a la aparición, desde hace unos años, dos, tres, cuatro años, de esos servicios gestionados, ¿no? Con todo este paso, hemos, por una parte, aumentando nuestra productividad cuando hacemos ciertos tipos de proyectos sobre este tipo de servicios gestionados en la nube, y, en algunos casos determinados, el coste, ¿vale? También se ha visto reducido. Aquí hay muchos matices. Ya sabemos que utilizar la nube también puede ser muy caro. ¿Con qué objetivo finalmente? Os lo decía antes, con el de centrarnos verdaderamente en lo que estamos buscando. En este caso, estamos haciendo un proyecto de analítica y lo deberemos obtener de la manera más rápida, juntar la mayor información posible para empezar a aplicar inteligencia y empezar a conocer mejor a nuestros clientes. El objetivo, al final de cualquier empresa, sobre todo de cualquier empresa que está de cara al cliente, es intentar conocerlo de la mejor manera posible para estar no solo en contacto con ellos cuando ellos nos reclaman para alguno de nuestros servicios, sino intentar adelantarnos a sus necesidades. En este caso, la foto, si veis, tiene su miga, ¿no? Unos que están ya preparando un viaje, ¿no? Pues, oye, vamos a adelantarnos al viaje, ¿no? Ese es el objetivo final de esta analítica, ¿no? El intentar conocer a nuestros usuarios o incluso, si los datos son internos, conocer cómo están los entresijos de nuestra propia empresa, y funcionar en base a ellos. Hemos simplificado el proceso, nos quitamos la infraestructura, ya somos capaces de aplicar analítica a todos los estados, de aplicar inteligencia artificial desde el minuto cero. Nuestra experiencia nos dice que no. Nuestra experiencia nos dice que tenemos que coger, valga la redundancia, una experiencia en problemas y en proyectos de analítica para poder pasar por los diferentes estados que hay, ¿no? Deberíamos empezar por proyectos sencillos de analítica o analítica descriptiva, en este caso, en la que, en base a los datos, somos capaces de determinar ciertos patrones, ¿no? Cuando ya estos proyectos están, de alguna manera, hayan calado dentro de nuestra organización o de nuestro equipo de personas, vamos a esa analítica predictiva, que en base a ese histórico y en base a la aplicación de una serie de algoritmos para crear unos modelos, somos capaces de determinar o de hacer ciertas predicciones de los resultados, ¿vale? Y, por último, la más compleja es la aplicación de esa inteligencia artificial, de esa analítica prescriptiva que nos va a ayudar a decidir cuál es la mejor de las opciones que se nos plantean a futuro en base a una determinada demanda o un caso de uso, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora y así es nuestra solución, ¿no? Una solución que lo más importante era probar y validar que la idea era viable en el menor tiempo posible, con costes muy contenidos y con personas dedicadas o con un número determinado de personas dedicadas limitado también, ¿no? De alguna manera, hemos reutilizado, es una solución que reutiliza componentes que tiende a crecer de lo más simple a lo más complejo para que vamos a sobrearquitecturizar, si existe la palabra, o sobredimensionar a nivel de elementos que vamos a utilizar o para que vamos a crear un arco de iglesia cuando no tiene sentido de inicio. Vamos a centrarnos de nuevo en nuestro caso de uso y no vamos a perder el foco. Y por último, como veis, es una solución que tiene que dar cabida y servicio a diferentes servicios, a diferentes perfiles dentro de nuestra compañía. De nada nos vale crear la mejor solución del mundo técnicamente si luego no es usable por el resto de la compañía, ¿vale? Y eso es lo que ahora mi compañero Andrés os va a enseñar. Bueno, tú esto no lo necesitas, ¿no? Sí. Bueno, buenos días. Queríamos no solo hacer una presentación, sino también hacer una demo en vivo. Y antes de empezar a hacer la demo, lo primero vamos un poco justo de tiempo para la demo, para los componentes que tiene. Entonces, vamos a pasar por ciertos puntos muy por encima. Y lo que vamos también a intentar es exponer un poco en contexto. Hemos creado una compañía ficticia de seguros que tiene un problema, que es un problema que nos llega desde negocio y es que la tasa de abandonos que está viendo nuestra compañía es muy alta. Entonces, ese es el objetivo que intentamos cumplir aquí y que ahora veremos cómo resolvemos. Y una de las cosas que tenemos que hacer en este caso es, lo primero, identificar a nuestros clientes, cuáles son unos clientes que tienen un mayor perfil de riesgo de que se vaya o no se vaya. Y lo que también queremos es, vale, tengo identificado a cuáles son mis clientes susceptibles de que se vaya con un potencial riesgo. Lo que vamos a hacer es, en tiempo real, crear una serie de notificaciones que nos llegará al equipo comercial, que llegará al equipo comercial o llegará a un call center que se encargará de impactar y hacer una llamada a esos clientes. Para ello, esa ingestión de datos externos viene a través de un DMP, que es un proveedor de datos externos, que nos va a decir cómo ciertos usuarios, que algunos de ellos serán clientes nuestros, navegan por la web. Entonces, antes de empezar, es un poco, no os preocupéis porque tiene muchas partes, pero básicamente aquí nos tenemos que quedar con la idea de que vamos a hacer una parte de ingesta de datos estáticos que tenemos en nuestra compañía, clientes, contratos, productos que tiene nuestra compañía. Aquí vamos a hacer la parte de ingesta de datos en tiempo real para posteriormente luego poder hacer analíticos. Por otro lado, vamos a la parte que nos lleva a esta charla, que es la creación de un modelo, en este caso vamos a utilizar un modelo o un camino para clasterizar a nuestro usuario, que es clasificar a nuestros usuarios. Y posteriormente vamos a ver la demo completa desde que llega un evento que nos notifica que un usuario está navegando en una página web de seguros, que no es la nuestra, hasta que mostramos una notificación en el tablón. Y posteriormente, si da tiempo para el final de la charla, veremos también una visualización que podemos ver a través de Data Studio con datos que están en BigQuery. Lo primero, vamos a ver la ingesta de datos estática. Van a ser unos ficheros CSV que tenemos en nuestra compañía, que está en Cloud Storage. Cloud Storage es el sistema de ficheros o sistema de objetos persistente. Y a través de Cloud Dataprep, que es un servicio gestionado de Amazon que permite hacer ETLs de manera visual, sin tener que entrar en código, ingestaremos esos datos en BigQuery. Voy a intentar hacer las menos transiciones posibles porque voy a tener que estar moviendo de pantalla. Espera un momento. Vale. Dale, dale. Vale. Esto es un flujo que hemos creado para ingestar a los usuarios. En un flujo, lo que se hace es definir un input, que es el input de usuario, que es un fichero de CSV, en este caso, por ejemplo, que está en Cloud Storage. Lo que hace es definir qué serie de transformaciones vas a hacer sobre esos datos. Por ejemplo, aquí podemos ver la transformación que vamos a hacer. Tenemos los datos y tenemos un número de teléfono que está desnormalizado. Hay guiones, hay puntos. Defines qué reglas vas a hacer para transformar esos datos. Aquí podemos ver que hay una transformación que elimina puntos y comas de ese número de teléfono y añade un prefijo con el prefijo de España. Y posteriormente, lo que vamos a hacer es una ingestión a una tabla en BigQuery. Aquí es el único acto de fe que os voy a pedir y quiero que imaginéis que ya hemos conseguido esa ingestión. El resto de cosas sí vamos a hacerlo en vivo porque es que vamos un poco... Entonces, aquí podéis ver que el número de teléfono ya está normalizado. Vamos a la parte de ingesta en tiempo real. La parte de ingesta en tiempo real vamos a suponer que nuestro DMP, nuestro proveedor de datos externo, va a enviar mensajes en tiempo real o mensajes en streaming, digámoslo así, para que envía a un elemento, a un componente de Google que es PubSub que podemos ver que es el equivalente o es un servicio gestionado y es el equivalente a Kafka por si alguno conoce más y es un sistema de mensajería. Gestionado, autoescalado. Vamos a utilizar Cloud Dataflow que es un servicio que se va a encargar de leer de estos datos que llegan en streaming y persistirlos en BigQuery. Este va a ser nuestro lago central de datos. Entonces, para ello vamos a crear el job que va a ser Ingestion Big Things. Voy a poner los dos por si lo he utilizado. Se ve bien desde atrás. Lo hacemos un pelín más grande. Está bien. Lo vamos a lanzar en Europa y aquí Dataflow te ofrece una serie de plantillas que aquí en este topic de entrada en este PubSub lo que va a llegar es datos en formato JSON. Entonces, lo que vamos a hacer es decir que queremos ingestar esos datos de PubSub a BigQuery. Lo que necesitamos como parámetro es el nombre del topic que en este caso se llama External Data en una orden de originalidad. Y por otro lado lo que está pidiendo es la tabla de salida de BigQuery. No está creada aún. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear esa tabla. Fijaros que tiene una serie de campos que es UserID, ProductID, en fin, son los datos que nos proporciona nuestro DMP. Mientras se crea esta tabla ya está creada. Vemos que está vacía. Entonces, vamos a copiar el nombre de la tabla y la ubicación temporal es un sitio donde vamos a guardar ficheros temporales de este proceso. Si tuviésemos agregaciones de ventana quedarían ahí y vamos a utilizar este bucket que lo tenemos ya preparado y vamos a lanzarlo. Mientras se aprovisiona la máquina de esto vamos a continuar con el siguiente componente. Vamos a ver que no haya nada. Vale, perfecto. Y ahora aquí vamos a la parte de analítica pura y dura. Vamos a utilizar BigQuery donde tenemos nuestro dato estático de la compañía, donde tenemos los usuarios, donde tenemos los contratos, donde tenemos los productos y lo que vamos a hacer es lo primero de todo darle una puntuación a nuestros clientes. Antes de entrar a clasificarlo le vamos a dar una puntuación. Aquí es donde está la importancia de los diferentes perfiles que comentaba ante mi compañero Andrés. Un perfil de negocio conoce mejor que nadie el negocio y lo que va a hacer es decirnos oye, hay ciertos clientes que en función de la edad, en función de una serie de parámetros sé cómo se comportan. Entonces, vamos a aprovechar ese conocimiento que hay de negocio para darles una puntuación. Aquí hemos puesto un poco que es lo que hemos utilizado pero sin entrar tampoco mucho en detalle básicamente lo que queremos es sacar un scoring de cliente. Ese scoring de cliente tiene en cuenta esa puntuación tiene en cuenta la edad que tiene el cliente y en función de esa edad siendo cero una puntuación la más baja que puede tener es un perfil que es muy susceptible de que se vaya a nuestra compañía. Y una edad y una persona que tenga en este caso por ejemplo 75 años tiene un scoring muy alto es una persona que es difícil que se vaya. Esto lo tenemos que extrapolar a las diferentes dimensiones a los diferentes parámetros que queremos. En este caso hemos tenido en cuenta la edad y los años de permanencia. Tanto para la edad como para los años de permanencia hemos ponderado y esa ponderación al final también nos la tiene que decir ese negocio de decir oye quiero que pese un 0,7 sobre el resultado final y los años de permanencia un 0,3. Vamos a ir a la parte de generación del lo que vamos a hacer lo primero de todo es dar esa puntuación que hemos dicho. Entonces vamos a crear una tabla de scoring aquí no hay nada todavía de algoritmo de machine learning aquí todavía no entra en juego nuestro camino y esto tarda relativamente poco y podemos lanzar el 2017 que es un histórico que tenemos en nuestra compañía y ahora vamos a lanzar también la de 2019 y podríamos decir que estamos haciendo analítica descriptiva una aproximación a ella vale ya se ha creado y ahora vamos a si soy capaz en algún momento de seleccionarlo estoy aquí con la rodilla dobla vale y vale vamos a lanzar este mientras y ahora lo siguiente que vamos a ver es ya la generación del modelo yo cuando empecé en este momento no sabía que era un modelo que no era en qué se materializa y aquí en esta parte estamos utilizando un componente de BigQuery que es BigQuery Machine Learning que te permite teniendo una serie de conceptos básicos o relativamente básicos generar un modelo evaluarlo y luego hacer una predicción sobre ese modelo vamos a utilizar un camino porque es un algoritmo de clasterización no supervisado en este caso en el que el número de claster óptimos es 4 y es 4 porque os pido de nuevo un acto de fe porque es el mejor porque hemos hecho pruebas con 3 clúster con 5 y la distancia cuadrática media de los centroides a todos los puntos de ese clúster es la menor es un poco si tenéis cualquier duda podéis podéis luego pasar por el stand esta frase la he practicado para que nadie le pueda total aquí improvisado esa parte nada vale pues vamos a crear el modelo y ese modelo fijaros el dataset de entrenamiento que tiene y de evaluación el dataset ese de 2017 el scoring que hemos creado antes de nuestros clientes y mientras esto se ejecuta y se entrena el modelo y se evalúa si es bueno o no que ya os digo que es bueno vamos a la parte de ver cómo se están ingestando los datos en tiempo real que es la parte anterior vale para eso vamos a hemos levantado hasta ahora el servicio estábamos levantando el servicio gestionado pero no hemos empezado a ingestar datos en tiempo real vamos a irnos a esta parte para que lo veáis vale voy a refrescar esto porque aquí creada una tabla que es external que sigue estando vacía y ahora vamos a lanzar un script en demo que simula esa simulación que envía esos datos de esos clientes no de external vamos a enviar 2000 clientes o 2000 usuarios que están navegando por la web y ahora veremos aquí cómo empiezan a entrar datos vale fijaros que ha sido en dos clips prácticamente hacer un proceso de ingesta de datos es verdad que no hacemos ninguna modificación que ingestamos los datos en crudo mientras tanto vamos a ir a la siguiente parte porque entiendo que el modelo no ha terminado todavía vale justo acabado o sea perfecto lo que vamos a hacer con ese modelo aquí se pueden ver una serie de características fijaros que el modelo prácticamente lo puede representar lo puede visualizar como una tabla en donde te dice una predicción te dice una evaluación de ese modelo aquí es donde tenemos la distancia cuadrática media y al final lo mismo es el clúster número 3 es el que tiene a nuestros clientes de riesgo o de mayor riesgo lo que vamos a hacer mientras es lanzar la predicción ¿cómo se lanza la predicción? pues es lanzar al final casi una sentencia SQL y fijaros lo que es el front es un método predict sobre ese algoritmo sobre ese modelo que hemos generado sobre el conjunto de datos de 2019 y mientras esto se hace vamos a pasar a la siguiente ¿qué es lo que pasa? cuando tengamos esta predicción tendremos a todos nuestros usuarios de nuestra compañía clasificados pero no nos interesa impactar a todos los usuarios lo que nos interesa es impactar a todos los usuarios de mayor riesgo Big Query y Machine Learning tienen la posibilidad de evaluar a un único cliente pero eso implicaría una query para cada evento que está llegando entonces lo más óptimo en este caso es que esos usuarios que son de riesgo publicarlos a una caché en este caso utilizamos el servicio de Memory Store que es al final un redis gestionado por Google y mientras bueno si podemos ver ya porque yo supongo que la predicción habrá acabado mira justo no lo tenía preparado y lo que vamos a hacer en este caso es un pequeño script que lee de Big Query y lo inserta en esa caché este script lo que hace es leer esa tabla de predicción de 2019 si queréis para que la veáis es básicamente una tabla donde con esos datos de entrada que tenía al final te va clasificando esos usuarios en según que en según que clúster en este caso de riesgo el uno es un riesgo muy bajo y el número tres es el del riesgo más alto y fijaros lo rápido que ha sido crear un modelo o entrenar un modelo evaluarlo y después hacer una predicción con él ya hemos hecho la ingesta en esta parte derecha aquí que se ven tantos formatos JSON hemos hecho la ingesta de esos usuarios de perfil con un perfil de riesgo muy alto a Memory Store entonces lo siguiente que vamos a hacer es la parte más vistosa que vamos a simular que nuestro DMP envía un evento o un cliente nuestro de la compañía que está en un perfil de riesgo da la casualidad que no es casualidad lo tenemos preparado evidentemente y lo que va a hacer es ir por este camino tenemos una Cloud Function Cloud Function es el servicio serverless para ejecutar código de Google aquí tenemos un pequeño script de Python que lee esos eventos y para cada evento consulta en la caché si está ese evento si está ese usuario con ese perfil de riesgo y si la página web es diferente a la nuestra propia lo que va a hacer es enviar otro evento a otra cola de PubSub donde habrá otra Cloud Function que guarda en Firestore Firestore es el servicio de almacenamiento gestionado no SQL de Google y permite guardar información semiestructurada y tendremos un frontal donde veremos la alerta este es el tablón donde van a aparecer donde nuestro call center estará pendiente a ver si aparece un evento o no realmente es a modo de demo esto habría que enviar una notificación por correo por Slack por donde sea para que no sea algo que tengan que estar mirando pero aquí queda más vistoso entonces tenemos este evento que es el que lo envía nuestro DMP y lo que vamos a hacer es ingestarlo en esa cola PubSub y en 5 o 6 segundos deberemos de ver cómo aparece ahí vale este es el momento en el que respiras este es un noto que teníamos preparado ahora vamos a probar con uno que no tenemos preparado habéis visto que tiene un poco de tiempo de latencia eso pasa porque tenemos Cloud Function que son funciones que se ejecutan sin servidores es un servicio serverless ¿qué pasa? cuando tú desplegas por primera vez una función Google tiene que instanciarla adjuntar sus dependencias depende del tipo de lenguaje que se utilice tarda más menos tiene que aprovisionar la memoria RAM que tú quieres con la que se ejecute esa función pero ahora podemos ver que una vez que ya he hecho la primera llamada si volvemos a lanzar otro evento vamos a enviar a Ariadna por ejemplo que tiene el user ID este ahora ha tardado bastante menos y a medida y eso al final es algo se llama cool start y es el tiempo que la primera vez que llamas a una Cloud Function normalmente el tiempo de vida en una Cloud Function se dice por ahí de gente que ha hecho estudios porque Google realmente no te dice un dato exacto pero dicen que el 80% de las funciones sobreviven durante un periodo de inactividad de 5 horas puede ser que lleven media hora de inactividad con la tuya y justo Google la haya desaprovisionado que no sé si existe la palabra y con esto nos queda una última parte de la demo en la que vamos a ver cómo podemos de una manera muy rápida previsualizar esos datos que ya tenemos ingestados en BigQuery en este caso lo que vamos a visualizar es cómo se han clasificado nuestros clientes o cómo se han clasterizado vamos a poder consultar el histórico de un cliente en concreto de cómo ha ido evolucionando su score para ello utilizamos Data Studio Data Studio es esa herramienta no es una herramienta de BI como tal o tan potente como a lo mejor podemos tener en mente un tipo tablón un tipo Power BI pero en detrimento de eso tiene la facilidad de uso la rapidez con la que puedes hacer dashboard y que es gratis entendamos por gratis que es gratis el servicio pero las queries que tiras contra BigQuery te las cobran en este caso tenemos este tablón voy a intentar ponerlo un poquito más en grande ya que estamos que ya hemos terminado la parte de consola y aquí podemos ver cómo nuestros clientes se han clasificado en cuatro clúster que es lo que habíamos puesto en el camino y el perfil de mayor riesgo es el el Very High Risk y todos los seguros se va agrupando el 7% de nuestro usuario está en un perfil de riesgo muy alto a la derecha podemos ver cómo se van clasificando esos sobre qué producto tienen mayor riesgo fijaros que son muy parecidos a todo el Record Count porque al final la generación de datos al final ha generado una distribución uniforme pero podemos ver por ejemplo en seguros de vida una lista de clientes que están en un perfil de riesgo muy alto de seguros de vida vamos a coger a Jesús mismo está aquí el primero bueno voy a coger a Maite que no tiene tilde por lo que pueda pasar vale tarda un poquito porque está lanzando la Query contra Big Query para recuperar cierta información entonces aquí vamos a buscar a Maite y aquí vamos a buscar por ese user ID y aquí tenemos a Maite aquí podemos ver un dato concreto de Maite podemos ver cómo ha ido su evolución como cliente de nuestra compañía en función de ese scoring que hemos tenido históricamente de 2000 hemos hecho la primera prueba con 2017 la primera tabla que hemos creado de 2017 pero podríamos tener de 2014 2015 2016 y por último bueno esto es un poco más técnico y ha sido como hemos hecho la selección del clúster teniendo en cuenta ciertos ciertos patrones aquí podemos ver que no se me voy a intentar hacer zoom podemos ver que fijaros que nuestro perfil nuestro perfil de riesgo muy alto que es el naranja empieza en la edad de 35 años antes no hay perfil de riesgo muy bajo porque puede ser que sea muy susceptible de que se vaya pero por el motivo que sea en nuestra compañía interesa a la gente mayor de 35 o 40 años porque a lo mejor la gente que es un poco más joven es muy susceptible o muy volátil de que se vaya por el tema de que miran más la pasta o lo que sea y con esto ya hemos terminado hemos terminado la demo entonces doy paso a mi compañero os robo los últimos dos minutos para resumir un poco todo lo que hemos visto y ponerlo de alguna manera en contexto insistimos en lo de siempre nuestra experiencia nos dice que no hay que empezar un proyecto siempre de cero si las circunstancias lo requieren o hay una serie de objetivos que nos va a facilitar la vida en ese proyecto hagámoslo pero en otros muchos hay otra serie de KPIs insistimos en este caso lo hemos puesto nosotros los KPIs y los objetivos y aplicar perfectamente pero el reutilizar herramientas el ir a algo que nos acorte el camino y poder probar o validar esa idea tiene todo el sentido del mundo al final esto que veis aquí son hechos ha habido dos personas que en cuatro semanas han montado todo esto la mayor parte se la ha llevado la analítica la creación de los datos y el entrenamiento del modelo porque como veis en realidad luego la ingesta de los datos y el tratamiento de los mismos no lleva tanto tiempo pero han sido cuatro semanas de dos personas y han logrado hacer un trabajo que de otra manera empezando de cero solo con la instalación y configuración de las máquinas y la administración del clúster se te hubiera ido y lo importante aquí era validar la idea hemos aplicado Machine Learning no solo de una forma relativamente sencilla es decir no hemos tenido que importar librerías externas no hemos tenido que acudir a ningún lado a por ellas no hemos tenido que tener un científico de datos a nuestro lado nosotros no lo somos ni de lejos sino que gracias a lo que nos permite en este caso la nube de Google hemos aplicado Machine Learning casi con una consulta de SQL ¿vale? de alguna manera también hemos escrito muy poco código ese número de líneas no está tirado al azar son 127 líneas de código las que hemos escrito no hay más ¿vale? tampoco necesitamos un perfil experto desarrollador para ello hemos creado una solución que se adapta a diferentes perfiles a esa persona que es más analítica le gusta jugar tirando por ese demás pero también hay una persona de negocio que va a poder explorar esa información a través de Data Studio o incluso hemos hecho una integración con una interfaz o una aplicación un servicio hemos simulado en este caso que es un call center al cual le llegan los avisos de esos clientes en riesgo que están navegando por esas webs de compañías de la competencia ¿no? y por último como decíamos ahí también hemos creado gracias a esa herramienta de exploración de datos no de business intelligence como decía Andrés pues un dashboard bastante visible que además es funcional que nos permite hacer drill down o filtrar sobre diferentes usuarios para ver un detalle y demás ¿no? insisto lo que nos gustaría es que llevases esa idea ¿no? de plantear ciertos servicios o ciertas soluciones en este caso gestionadas sea Google en este caso porque nosotros estamos ahora mismo con ellos sea Amazon sea Azure la que sea pero esto es una solución en muchos casos ¿no? o al menos en lo nuestro así ha sido de nuevo agradeceros a todos la asistencia y la atención prestada que tengáis un buen día gracias aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!